Si siempre resulta agradable e ilusionante reconocer el trabajo, la motivación, la dedicación y la labor realizada por cualquier profesional, en esta ocasión me resulta especialmente grato porque ha recaído en un profesional de atención primaria, un médico de familia. Por tanto, este premio debe considerarse sin duda, y en primer lugar, un reconocimiento profesional a un médico que lo ha merecido con creces porque ha entregado su vida al servicio público, a los ciudadanos, a sus cuidados y a sus necesidades. Pero también es un reconocimiento que va más allá de su labor profesional como médico. Premia su lado humano, porque para ser buen médico, ya se ha dicho aquí hoy, hay que ser buena persona. Una persona implicada y empática con el mundo que le rodea, y Ramón lo ha sido a lo largo de estos años que ha ejercido la profesión y, sobre todo, lo sigue siendo. Sin duda, este premio es un reconocimiento muy personal, pero en esta ocasión puede hacerse extensivo como reconocimiento al trabajo de todos y todas las profesionales de atención primaria que día a día atienden y asisten a los pacientes. Muchísimas gracias a todos los que han visto que era merecedor de este premio. Yo, desde luego, nunca me lo creí, nunca soñé que podía llegar a esto y, sobre todo, que no era merecido, o sea, que no me lo merecía. Pero, bueno, después de ver lo que es esto, pues, los máximos agradecimientos. Siempre lo que más me ha gustado de la medicina ha sido, o lo que más me ha atraído, es la relación con el paciente. A mí no me gustan las tecnologías y tal, sino estar con el paciente, estar con la familia, saber los problemas de la familia, ver el sitio donde viven, qué problemas tienen con lo que viven, y hacer un seguimiento a lo largo de los años, pues, prácticamente, pues, hasta que se mueren, la mayoría o todos acabamos muriéndonos, ¿no? Y, en principio, por eso elegí la medicina de familia y, por eso, procuré siempre estar en el mismo centro de salud y a poder ser con los mismos cupos, y la verdad es que lo conseguí. No solo lo quería hacer, sino que lo hice. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua